Hola, soy Francisco Navas y esto es Mente, Dinámica en Acción. Hoy he hablado con una persona que escucha el podcast y me ha dicho que en el último audio que subí, el que hablo de cómo cuando tú engordas es porque te estás dando cariño a través de la comida, tenía una duda y era que me ha dicho que cuando ha pasado por una época en la que ha sentido que necesitaba cariño, no ha engordado sino que justamente lo contrario, ha perdido peso porque ha dejado de comer. Te voy a decir lo mismo que le he respondido a ella. Las personas, cuando estamos en una época en la que nos sentimos un déficit a nivel emocional, lo que tratamos es de compensar ese déficit. Cuando estás en una situación deficitaria, tienes que adoptar una conducta extremista que compense, una sobreestimulación o una sobreactuación sobre determinado aspecto. Entonces, es muy normal que la conducta que adoptes sea siempre un extremo. Un extremo sería comer en exceso, con eso te alimentas en exceso y es, digamos, la conducta mayoritaria cuando sientes que eres una persona que en la comida encuentra un alivio y cuando eres una persona que no necesariamente encuentra el alivio solamente en la comida o que tiene otras fuentes de estímulo, no necesariamente adopta esa conducta. Y, por tanto, tu conducta de alimentación puede verse decaída, deprimida, suprimida a niveles mínimos. Por ejemplo, ella hablaba de eso de que prácticamente no comía nada y, bueno, también todo, según me ha explicado, venía lógicamente motivado de una falta de interés en cuidarse, en atenderse, en no querer darse cariño. Si te das cuenta, al final siempre vamos al extremo. Si tú, de hecho, cuando tú tienes, por ejemplo, una ruptura sentimental es muy habitual que pases por ambas etapas. Quizá no sé en qué orden sería el adecuado, creo que depende de cada persona, pero una etapa de cuidarte mucho, dándote mucha comida, sigue o precede a una etapa en la que no te cuidas, no te das alimento. Al final lo que tratas de hacer es sintonizar. Si tú sientes que quieres aliviar una tensión, pues te das alimento. Pero si sientes que no mereces la pena y por eso te han dejado o por eso no tienes una pareja, lo que haces es que no te cuidas, no te atiendes. Y eso pasa porque, por ejemplo, ni te lavas, ni te duchas, ni te vistes, ni te arreglas, ni llamas a nadie para salir, no haces estas invitaciones que te ofrecen y en esa misma línea sintonizas con la alimentación y no te das de comer. No te haces la comida o comes cualquier cosa, te da igual lo que te lleves a la boca. Al final trata de sintonizar, siempre estás sintonizando, siempre. Por eso es tan importante el trabajo a nivel emocional, porque si tú sientes que a nivel emocional te encuentras bien, vas a sintonizar con lo positivo. Tu vibración va a ser mayor y por tanto vas a atraer cosas de esa vibración alta. Por contra, si sientes que estás mal, vibrarás, sintonizarás con todo lo negativo, una vibración baja, será receptivo a todo lo negativo. Allá donde vayas verás lo negativo. Y por tanto, todo lo que da sentido a tu realidad es negativo, porque entre otras cosas tú te sintonizas con lo malo, estás pendiente de lo malo. La importancia de todo esto es que te des cuenta de que el comportamiento humano es difícilmente predecible. Mejor dicho, hay ocasiones en las que podemos predecirlo, pero la predicción se basa únicamente en saber qué es lo que sientes por realizar determinado comportamiento o actitud. Pero a veces es muy complicado saber cuál va a ser la siguiente fase por la que atravieses. Es muy complicado predecir, estimar algo específicamente, pero sí se puede dilucidar de un modo global. Es decir, una persona que se sienta falta de cariño va a poder realizar un abanico de comportamientos muy variados, incluso contradictorio entre ellos, por ejemplo, el de la comida. Me doy mucho de comer o me retiro el alimento, porque creo que no lo merezco. No me merezco ni mi propio cariño. Pero van a ser comportamientos que van a ser predecibles, mejor dicho, desde un punto de vista global. Sin embargo, va a ser complicado saber si hoy te apetecerá comer, o comer mucho, o comer poco. Eso desde fuera va a ser muy complicado de ver, porque es una decisión que tú tomas prácticamente sobre la marcha al instante y perfectamente en un momento determinado te puedes dar mucha comida y al siguiente retirarte el alimento porque crees que no te lo mereces. De hecho, a veces pasa cuando uno se siente lleno o saciado, se siente sucio y rápidamente deja de darse cariño, porque te das cuenta de que lo que ha hecho para darte cariño te ha hecho sentir peor de lo que esperabas. Por tanto, te retira el alimento. Pasa un periodo de carestía, de no comer, de tener hambre y de nuevo devorar. Y como ves, es un patrón patológico porque al final estás luchando contra el cariño. Dar cariño, recibir cariño, creer que lo mereces, creer que no lo mereces, y esa lucha es continua. Por tanto, me ha gustado mucho tener esa conversación con esta persona porque me ha ayudado a matizar un poco el audio anterior y además darle un poco más de forma. Y creo que esto va a sintonizar mucho con lo que seguramente al escucharlo ha sintonizado contigo y ha conectado con experiencias que tú has tenido porque hablamos de comida, pero podemos hablar de hacer deporte, de no hacer deporte, de hablar con alguien o volverte tímido, volverte extrovertido. Podemos hablar de cualquier comportamiento porque al final siempre, con cualquier actitud, estás sintonizando. Te sientes bien, ejecuta. Te sientes mal, te inhibe. Entonces, al final, eso es lo único predecible que podemos ver en el ser humano de un modo semiespecífico, por llamarlo así. Soy Francisco Navas y esto es Mente, Dinámica en Acción. Gracias. 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 Gracias.